Está Alejandro, que es jugador profesional de golf. Lo acompaña su hermano César. El golf es todo en su vida. Tenía una empresa de camiones, dejó todo por el golf. ¿Y los camiones? Lo que pasa es que en ese momento hice un clic la vida y me la jugué por mi sueño, jugar al golf, ser profesor, profesional. Y en ese momento también pasó la época del 2001, la gran crisis del 2001, algunos se me van a acordar. Y el corralito y todas esas cosas. Y hubo un parate. Yo decía mi papá, en ese momento cuando estaba agonizando, me dice, vos dejá todo porque la veo ahora, que estoy en las últimas, la veo. Tenés que hacer lo que te gusta. Alejandro, que lo acompañó su hermano César, que lo apoya, lo acompaña en todo. Bueno, como parece que hacía el papá, se quieren en la familia. Chanel, profesora de danza. Los millones serían para cubrir el costo de una operación. ¡Ven. 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 ¡Ven.